voy a cruzar un punto y llego 3 a la izquierda aquí vamos a cruzar un punto y vamos a hacer un punto más a la derecha vamos a repasar vamos a ver que tengamos cada uno de los borditos de los puntitos y todo eso empezamos aquí está listo terminado terminados terminados terminado 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 este de aquí también está terminado terminado aquí está terminado bien ahora ya solamente me van a ver que voy a hacer lo que voy a hacer voy a cruzar todos los puntos que me quedaron sin cruzar eso es todo es decir esta parte de aquí abajo y ya terminamos el patrón no sé si a la gente les guste esta clase de videos especialmente porque están muy largos pero bueno no creo que eso sea el caso verdad porque puedo hacer los videos es decir un video como este que estoy haciendo bien largo lo tengo que cortar en 10 minutos cada cada 10 minutos o hacer videos chiquitos de a 10 minutos como ustedes entiendan mejor entonces eso es lo que pasa voy a ver cómo es que le hago lo único que quiero es terminar este video ya lo siento bien larguísimo será porque estoy bien cansada no sé este video lo estoy haciendo en honor a mi madre se llama María Soledad por eso es que he hecho este video esta letra es la primera letra de su nombre se llama María Soledad entonces no sé ni donde esté ya tengo como 10 años sin verlos y bueno lo único que puedo decir es que bueno la extraño como nunca quisiera volver a verla solamente Dios sabe si la puedo volver a ver a este punto que estamos ya bien vieja mi vista bien cansada ya ni siquiera sé si voy a poder regresar a ver a mi familia algún día y como el dicho dice que esta es la ciudad de los sueños para mí no lo puede se ha convertido en una verdadera tragedia para mí ya que no pude tener lo que vine a buscar y con eso que dicen del sueño americano para mí se transformó en una pesadilla americana que no sé ni cuando vaya a terminar pero bueno que le voy a hacer no es que ya me esté derrotando pero ya los años me están cayendo encima y bueno como dice el dicho con la vieje los achaques y para que les cuento lo único lo único que le pido a Dios es que me dé licencia de volver a ver a mis hijos y a mis padres en realidad a mi madre porque a mi padre cuando me vine para casa se murió si es de que ya si vuelvo solamente vería a mi madre si es que todavía está viva y si no pues ya no la volvería a ver ella siempre me dijo que no me viniera para acá que porque cuando yo regresara solamente iba a encontrar los cuatro sirios espero en Dios que ni siquiera eso alcance yo quiero alcanzarla a ella con vida pero si no pues que le voy a hacer verdad así es la vida uno trata de buscar un porvenir mejor y encuentra lo peor de la vida que le vamos a hacer lo único que digo es que si yo no soy feliz tampoco lo dejaré que él sea feliz gracias a Dios su padre ya descansa en paz y digo gracias a Dios porque estaba bien enfermo entonces es preferible darle gracias a Dios porque lo ha dejado que descanse en paz que no bueno mi suegro se llamaba Mauricio mi padre se llamaba Reinaldo y bueno aquí parece que ya quedó terminada esta parte de aquí el cruzado ya está terminado aquí lo que voy a hacer voy a pasar la aguja en esta forma oh aquí me faltan unas que cruzar ya ni siquiera miro bien están cruzados o no si ya ya están cruzados voy a pasar la aguja por estas cruces de aquí en esta forma así ya se queda la hebra asegurada y la voy a poder cortar en esta forma así ahora ya solo me hace falta revisar que esté todas las cruces o todas las puntadas cruzadas en este caso parece que sí vamos a ver vamos a continuar aquí aquí así voy a dejar suficiente rabito para que las tres cruces que voy a hacer ahí agarren hebra ahí así así bajamos cruzamos de arriba hacia abajo yendo a la derecha ahora de arriba hacia abajo yendo a la izquierda aquí bajamos en esta forma y cerramos el círculo esto es todo lo que iba a estar cruzado ahí ya lo tienen ya está cruzado ahora ya voy a pasar la uva solamente por esas cruces ahí así así ya hemos terminado así entonces voy a mostrarles solamente en la letra voy a hacer lo posible porque solamente vean la letra que hemos hecho vamos a ver cómo es que le vamos a hacer aquí esta letra ahí la tienen se mira y así bonita que no y bueno ahí ya tienen el patrón la letra se mira y así yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos a todos